en el corto plazo no descartamos que audax renovables pueda rebotar un poquito más de hecho apenas ha rebotado tras la fuerte caída del 21 22 por ciento de finales de septiembre pero sería simplemente un rebote de hecho todo sugiere que al final el precio por lo menos se dirija a la zona de soporte que tiene el entorno de los 1,20 euros este nivel se corresponde con la zona de mínimos de aproximadamente octubre de 2018 y con los mínimos de marzo de 2020 los peores momentos de la pandemia para los mercados y ahí es donde la ecuación rentabilidad de riesgo se hace más interesante que nunca es decir si tenemos que lanzarnos a la piscina en este título lo ideal sería hacerlo en los niveles de precios más cercanos posibles a la zona de 1,20 con stop loss en precios de cierre por debajo y en velas semanales así que vamos a esperarla porque lo normal es que vuelva al origen del movimiento vuelva hacia este soporte y ahí lo intentaríamos